Música Tenemos canales de hombres y canales de mujeres, así que tratamos de tener un poco de acción, un poco de romance, un poco de todo, pero siempre buena calidad y siempre algo nuevo, algo que atrape, algo diferente, siempre estamos buscando que se viene, que descubrimos que todos lo demás nos descubrieron antes. Acabamos de cerrar un contrato muy bueno por novelas turcas, estamos súper emocionados porque vemos cómo vienen rompiendo los ratings en América Latina, el éxito que han sido en todos lados y tienen esta magia de una historia más tradicional que a los latinos nos siguen encantando con una calidad de producción espectacular. Música